Si llegáramos a un punto, y ya veremos, pero en que las máquinas nos superarán, pues tenemos que plantearnos nuestro sentido. Si las máquinas de repente llegamos a un mundo en que lo hacen todo y mejor que nosotros, y le delegamos todo, pues que trabajen ellas. Y nosotros nos dedicamos al ocio. Pero ya que pinto yo, ya no soy el protagonista de la historia. Hola Polímata, ¿qué tal estás? La mente es uno de los mayores misterios que tanto científicos como filósofos llevan intentando solucionar desde hace milenios. La biología y la neurociencia han hecho avances muy importantes sobre el funcionamiento del cerebro durante las últimas décadas. Pero también hay algunos filósofos e informáticos que se están acercando al problema desde otro punto de vista, intentando simular una mente. Santiago Sánchez Migallón es mi invitado de hoy. Es profesor de filosofía e investigador de filosofía de la mente e inteligencia artificial. Reflexiona y divulga sobre la mente, la conciencia y la inteligencia artificial y también sobre otros temas filosóficos en su blog Von Neumann Machine. Hoy me lo voy a pasar genial, te lo aseguro, porque llevo un montón de tiempo queriendo hablar con algún experto sobre inteligencia artificial. Y Santiago, además de ser experto en inteligencia artificial, también lo es en filosofía, otra de mis pasiones. Además, la inteligencia artificial lleva unos años con unos avances alucinantes. Así que quédate con nosotros, porque vamos a hablar largo y tendido sobre el tema. Ya sabes que el patrocinador de Entre Polimatas es Tecnofor. ¿Qué hace Tecnofor? Tecnofor es una consultora de base tecnológica con el foco en la automatización de procesos. Su trabajo lo denominan Process Intelligence y consiste en estudiar la actividad de cualquier empresa y hacer un mapa de todos los procesos. A continuación, implementan herramientas para gestionar los flujos de trabajo, lo hacen principalmente con Jira, y realizan un riguroso análisis de los datos que utilizan para entender cómo se comporta tu organización de verdad. Con ayuda de dicho análisis, pueden poner en marcha los cambios que sean necesarios para optimizar o rediseñar cualquiera de tus procesos. Si quieres saber más sobre ella, solo tienes que ir a tecnofor.es. Hola Santiago, bienvenido. Hola, es un placer estar aquí contigo. Bueno, muchas gracias por prestarte a esta entrevista, que no sé si has visto alguna otra entrevista de Polimatas, pero suelen ser entrevistas, yo de esas entrevistas que digo que son cansadas, porque son preguntas profundas que el invitado tiene que esforzarse, pero que luego el resultado suele ser muy bueno. Así que voy a empezar por una pregunta que es más ligera para empezar, que es ¿qué te llevó de la filosofía? Porque tú eres profesor de filosofía, has estudiado filosofía. A la inteligencia artificial, que son dos mundos, que aunque para mí no es extraño que estén conectados, pero para alguna gente sí que puede ser algo extraño, que haya sido de un punto al otro. Sí, mira, yo ya de pequeño, ya yo tenía un Spectrum, un ZX Spectrum, y yo me sorprendió, y para mí fue un descubrimiento y una revolución cuando era pequeño, el descubrir que se podía programar y que era eso de la programación. Y de repente, pues ya sabéis que el Spectrum venía de serie con un compilador de BASIC, y entonces podías ahí programar de una forma muy sencilla. Pero a mí me pareció alucinante el decir, ¿cómo es posible que puedo hacer yo esto? ¿Puedo dibujar? ¿Puedo componer música? ¿Puedo hacer una cantidad de cosas? O sea, me pareció una herramienta absolutamente bestial. Me pareció, no sé, como un mágico y artístico. O sea, yo siempre, de hecho, siempre asocio a la programación con una forma de arte. No es tanto, que lo es también, evidentemente, una disciplina, digamos, matemático, científica, técnica, ¿no? Pero tiene un punto ahí que me pareció sumamente alucinante. Y entonces, bueno, ahí programaba yo, luego ya sí que me pasé a estudiar filosofía, pero luego volví porque, de hecho, lo recomiendo a mucha gente y creo que es una buena forma de plantear tu itinerario intelectual, el coger y estudiar una carrera cualquiera, el campo que te guste, ser biólogo, ser geólogo, ser matemático, y luego estudiar filosofía o, al contrario, de una manera que, digamos, el modus operandi, el ethos, la forma de pensar peculiar que tenemos que adquirimos cuando estudiamos filosofía, poderla aplicar a distintos campos, pues es una cosa que yo creo que da buenos frutos y da buenos resultados y te puede dar una perspectiva diferente, ¿no? Cuando decías, ¿no? Un filósofo, seguramente, que hablando de informática te va a dar una perspectiva muy distinta que los típicos informáticos que son informáticos, ¿no? Y te hablan de ello. Efectivamente. Te da algo sumamente diferente, ¿no? Sí, yo creo que la filosofía es una de esas carreras o estudios que son complementarios con todo, porque te da herramientas, te da herramientas, te entrena para pensar de una manera multifactorial, multifacética. Claro, cuando tú estudias, por ejemplo, la historia de la filosofía, al principio te puedes confundir un poco porque dices, bueno, ¿cuál es la solución? Si Platón me hizo una cosa, Sócrates me dice... Sócrates, bueno, no, Sócrates diría lo que dice Platón, pero Aristóteles me dice otra, Nietzsche me dice otra, pero precisamente eso es lo que te enseña la filosofía, ¿no? A pensar con distintos enfoques, así que yo soy amateur, pero a mí me gusta mucho leer filosofía precisamente por lo que tú dices. Mira, vamos a entrar ya de lleno al tema de la inteligencia artificial, que es uno de los temas que tú conoces bien. Y como la gente que nos escucha no tiene por qué saber nada de inteligencia artificial, yo creo que una de las cosas que le raya a la gente es toda la terminología, a veces confusa, que se va mezclando cosas, y dicen, vale, es lo mismo inteligencia artificial que Machine Learning, que Deep Learning, las redes neuronales, entonces a ver si en cinco minutos aquí entre los dos podemos aclararle a la gente conceptos básicos de la inteligencia artificial para que el resto de la charla sea mucho más fructífera. Sí, mira, ya es que realmente hay problema incluso para los expertos. Desde que el término inteligencia artificial se acuñó, John McCarthy a mediados del siglo pasado lo acuñó, ya es muy problemático. De hecho, principalmente el problema viene porque lo que es la inteligencia, ya de por sí tú vas al campo de los psicólogos, que son los expertos en la inteligencia, y no hay un acuerdo unánime en definir inteligencia. Unos la definen como una capacidad de actación, otros como una capacidad, no sé, racional, de adecuar medios afines, otros, en fin. Hablan de inteligencia emocional, hay tantas formas que es complicado decir. Entonces ya de por sí inteligencia artificial es una palabra equívoca, y yo creo que también ha traído muchos equívocos, pero bueno, inteligencia artificial significa prácticamente, yo creo que abarcaría casi toda la informática. Hacer programas que en su comportamiento se comporten, si lo hubiéramos en otro organismo, diríamos que ese organismo se comporta de una manera inteligente. Entonces hace cosas que diríamos, bueno, pues es inteligente. Esa sería como un poco la definición general de inteligencia artificial. Luego ya si nos vamos a Machine Learning, Machine Learning ya implica todo programa, digamos, que tenga capacidad de aprendizaje. Entonces tú puedes tener programas inteligentes que no aprendan, nada, que no tengan capacidad de aprender por sí mismos, que les tengas tú que enseñar todos, y siguen siendo inteligencia artificial. Y luego habitualmente el Machine Learning ya se ha ido, se va orientando hacia lo que son las redes neurales artificiales, que las redes neurales artificiales principalmente se dice que no se programan, que se entrenan, ¿no? Porque principalmente están diseñadas de tal manera que lo que hacen fundamentalmente es aprender, ¿vale? Y luego ya el Deep Learning es cuando ya nos referimos a redes neurales de aprendizaje profundo. Es decir, que tienen muchas capas, que son redes, pues, monstruosamente grandes, entonces tienen una capacidad de aprendizaje brutal, y es lo que se está diseñando hoy en día. Entonces, básicamente, pues sería un poco... Me gusta mucho el resumen. Podríamos decir que primero de todo viene la inteligencia artificial, que como tú dices, yo creo que es una de esas palabras comodín que muchas veces se utilizan como para parecer guay, pero claro, que es la no inteligencia artificial. O sea, cómo puedes crear un software que no sea inteligente cuando precisamente una de las definiciones de inteligencia es capaz de resolver problemas. Y el software siempre se ha creado... Una calculadora. No es inteligencia artificial, una calculadora de bolsillo. Claro, claro, claro. Y me parece muy interesante porque parece, por lo que dices, que el Machine Learning viene antes del Deep Learning, ¿no? Porque entiendo que lo primero que se empieza a hacer es trabajar con redes neuronales muy sencillas, y luego nos damos cuenta de que eso está muy bien para problemas muy sencillos, pero que cuando la cosa se complica necesitas ese Deep Learning, que son redes neuronales con múltiples capas. No nos vamos a poner a explicar técnicamente cómo funcionan, pero que en definitiva son mucho más finas, ¿no? A la hora de aprender. Y tenemos por aquí también otro de los temas que sé que te apasionan, que es la evolución. Tendríamos también la comparativa entre lo que sería un animal donde prácticamente todo viene cableado de serie, que sería la inteligencia artificial clásica de la programación de toda la vida, en C o en Pascal o en lo que sea. Y por otro lado tenemos lo que es más parecido a un mamífero o un humano, que son animales donde la carga de aprendizaje es muy importante, incluso más, que lo que le viene de serie, ¿no? Podría ser un poco así esa comparativa. Sí, de hecho, los seres humanos, una de las cosas que nos caracteriza es lo que se llama la neotenia. Nosotros cuando nacemos, de hecho, se suele decir que nacemos de forma prematura. Prácticamente un bebé recién nacido es alguien que todavía está incompleto, absolutamente un ser indefenso, que si lo dejas en la naturaleza no sabe hacer nada, se muere a los dos días, ¿vale? Porque tenemos una fase de aprendizaje larguísima, larguísima. Entonces, en ese sentido nos parecemos mucho más a lo que son las redes neurales artificiales actuales, ¿no? En el sentido de que estamos durante, ya digo, gran parte de nuestra vida, incluso luego, aunque cuando vamos creciendo, esa capacidad de aprendizaje disminuye con la edad, ¿no? ¿Vale? Así, la sigamos manteniendo durante toda nuestra vida. Entonces, sí, puede entenderse... Una curiosidad que tengo es si existen también algunos sistemas de inteligencia artificial que aprendan y que no estén basados en redes neuronales, porque de lo que se suele hablar son de las redes neuronales, pero no sé si hay alguna otra tecnología que ha quedado un poco en desuso o que... Sí, de hecho, es muy fácil hacer un sistema que aprenda. O sea, tú cualquier sistema que recoja información del entorno y esa información la utilice para sus fines, de algún modo está aprendiendo. Tú puedes hacer un coche, digamos, un cochecito teledirigido, ¿no? Que con un lidar, ¿no? Pues haga un mapa del entorno. Y entonces, en función de ese mapa, puede ir cogiendo y haciendo una ruta, ¿vale? Por donde él va. Está aprendiendo de alguna manera. Está aprendiendo del entorno, está aprendiendo de lo que hay, ¿vale? Y por ensayo y error también puedes intentar hacer que aprenda, ¿vale? Lo que pasa es, claro, cuando llegaron las redes neuronales artificiales se descubrió que, bueno, que ese aprendizaje, que digamos era rudimentario en otros sistemas, pues se podía hacer como a lo bestia, a lo bruto y con mucha más, pues eso, con mucha más eficacia. Entonces, por eso al final, pues sistemas que aprendían de otras maneras pues han quedado más en desuso, pero todavía están ahí, todavía ahí. De hecho, yo a veces pienso que esto va también por modas y va por momentos. Es decir, ahora están las redes neuronales artificiales en un gran momento, pero espérate que dentro de unos años no se pasen de moda y venga otra cosa o tal, o se recuperen sistemas anteriores que aprendían de otra manera. Es decir, todavía, cuidado, cuidado con eso también. Hay mucho marketing también y muchos intereses económicos, ¿no? De empresas que te venden productos como cosas maravillosas. Y espérate, espérate, vamos a ver, vamos a ver por lo nuevo en los tiros. Bueno, yo creo que ya con lo que nos has contado sabemos lo básico para seguir avanzando y para mí el siguiente punto es entender y que la gente entienda cuál es el momento actual, ¿no? Qué es lo que estamos haciendo con inteligencia artificial. Yo creo que igual explicar algunos de los avances, de los últimos avances más interesantes. Y por otro lado, también creo que nos puede ayudar el entender cuáles son las diferencias entre la inteligencia artificial más avanzada a día de hoy y la inteligencia humana. O incluso lo podemos comparar, si quieres, es con inteligencia no humana, pero animal, ¿no? Yo creo que esto también nos puede ayudar a situarnos. Vale, bueno, pues empiezo diciéndote un poco lo que hay hoy. Pues hoy en día lo que hay son, lo que más está dando fruto son, ya hemos dicho, redes de deep learning, ¿no? Y sobre todo, había una revolución muy fuerte, principalmente, bueno, las redes de neurales artificiales llevaban un tiempo estancadas. Desde los años 90 había como una crisis, ¿vale? Que luego había repunto un poquillo, pero no, porque faltaba principalmente capacidad de cómputo. Teníamos redes, pero teníamos que hacerlas mucho más grandes y no había recursos. Entonces, de repente, pues llegó el Big Data, ¿no? Entonces llegaron que tenemos grandes masas de datos y sobre todo capacidad de computación. Tenemos de repente, pues antes, hace unos años, no podías poner 20.000 CPUs a estar funcionando día y noche. Podemos delegar la capacidad de computación, ¿no? En la nube, por ejemplo, cosa que antes no se podía. En la nube, por ejemplo, ahora que puedas hacerlo desde tu casa tranquilamente, ¿no? Bueno, pues ahora se puede hacer a lo bestia. Y esa capacidad de cómputo ha hecho de repente, pues, que las redes, pues, estrenando esos resultados. Principalmente hay un tipo de red, que es la que está siendo la gran revolución ahora, que son los que se llaman los Transformers, ¿vale? Es un tipo de red además muy curiosa porque se pensó en un principio para programas de procesamiento de lenguaje natural, ¿vale? Y es el responsable de que muchos programas, ahora si quieres hablamos de ellos, de procesamiento de lenguaje natural hayan triunfado, pero se pueden aplicar también a muchas otras cosas. Se están aplicando al tratamiento de imagen, se están aplicando, en fin, a un montón de campos distintos y están siendo una auténtica revolución y están consiguiendo, pues, logros que eran impensables hace unos años. Por ejemplo, por ponerte algún ejemplo de programas, pues, no sé, uno que ha sido muy llamativo, que ha salido a más hace unos poquitos meses, es Dalí 2, no sé si has escuchado, pues es el que coges y, pues, tú, es un programa que tú le escribes texto y él te lo convierte en imagen, ¿no? Pero además lo hace muy guay, porque tú lo puedes decir, no, nos han subido el artículo, los ingenieros en el cual, pues, sale una, me gusta mucho una foto que sale de un astronauta montando a caballo. Entonces, tú le dices, tú le dices, quiero que me dibujes un astronauta montando a caballo, además en plan realista, te dibuja perfectamente, te lo hace muy bien. Además, luego le dices, y quiero que me lo hagas en estilo Picasso y te lo hace como Picasso y es que te lo hace más realmente bien. Entonces, claro, esto es una revolución para la creatividad, para el diseño gráfico, ¿no? De hecho, pues, se puede hablar, no, no es el fin ya de los artistas, no, ya el arte ha muerto, ha muerto, ¿no? Yo lo veo mucho mejor que entender que el arte ha muerto como te va a servir como una gran herramienta para artistas, ¿no? Y una herramienta para diseñadores que te va a poder ayudar y te va a poder hacer muchas cosas, ¿no? Pero entonces, ahí está. Yo creo que en este tipo de cosas se está haciendo una gran revolución. También hay que entender que una gran revolución no implica que tengamos ya aquí a Terminator y a HAL 9000 y que tengamos ya aquí a cosas de la ciencia ficción y tal, que también la gente ha mucha tendencia a pasar de una cosa a otra. Creo que la gente no entiende bien el progreso tecnológico y parece que, no sé, yo veo que la inteligencia artificial ahora mismo está en una gran revolución en un gran momento por cosas como esa. Pero es que la gente quiere ver ya inteligencias artificiales que hablen con nosotros. Pero es curioso porque es algo muy habitual que siempre tendemos a imaginar el futuro de una manera que es completamente distinta a cómo va el futuro luego, ¿no? Cuando ves a principios de los años 20 del siglo pasado, ¿no? Que la gente imaginaba coches voladores, cosas así, y sin embargo nadie, o casi nadie, imaginaba algo como Internet, ¿no? Que ha sido mucho más revolucionario. Con la inteligencia artificial pasa igual, ¿no? Igual. De hecho, tú vas a textos de los años 50, 60, etcétera, de futurólogos, ¿no? De gente, pues, de científicos o por ahí que empiezan a imaginar el futuro como lo estamos intentando hacer ahora. Y la cagan. O sea, son, hacen predicciones malísimas, no hay acierta. Y piensa lo difícil que sería, por ejemplo, eso. Internet. ¿Cómo predecir algo como Internet? O en Internet, predecir el éxito de YouTube, la profesión de YouTuber. ¿Cómo alguien puede predecir que exista un YouTuber, no? Pues eso, apliquémoslo al futuro. Seguramente que no tendremos esos robots humanoides, ¿no? A mí, por ejemplo, el robot humanoide este de Elon Musk, ¿no? Así tan, que ha sacado y quince y tal, no lo veo tan claro, no lo veo, no lo veo, no lo veo. No veo ni que se pueda hacer en el tiempo que dicen, ni creo que el futuro vaya a ir por esas líneas, por muchas razones, ¿no? Que, si quieren, entonces lo que digo, creo que van a ocurrir cosas que no imaginamos y no somos capaces de predecir ahora, ¿vale? Y seguramente que muchas cosas de las que creemos que van a pasar, no van a pasar. No van a pasar. Hay mucho cuidado a jugar con este juego porque, ya digo, además hay mucho mar, que tiene muchos fondos de inversión, hay muchos que quieren que inviertas en su tecnología, entonces te dicen que el futuro van a ser ellos, entonces dame dinero porque voy a ser yo el futuro. No, espérate, a lo mejor no eres tú el futuro, ¿no? Si tú tuvieses que poner tu dinero ahora en algún proyecto o en alguna empresa que está desarrollando inteligencia artificial, ¿cuál sería? Ah, uf, ¿en criptomonedas? No, desde luego. ¿Consideras las criptomonedas una especie de inteligencia artificial? Desde la definición amplia, sí, ¿no? Bueno, sí, la definición muy, muy amplia, ¿no? Tiene que ser. No, no, no son, no son nada así. No lo sé, lo que sí que pasa, las empresas ahora mismo de inteligencia artificial, una cosa que sí que es peligrosa en la que están llevando son que son pocas y muy poderosas, ¿vale? Tenemos a Google Mind, ¿no? Tenemos a OpenA y la de Elon Musk, ¿no? Y entonces son empresas muy poderosas y que tienen todo. Además, cuando, ya digo, como hace falta mucha capacidad de cómputo, los que tienen los servidores, los que tienen ese potencial son ellos y nadie más. Entonces, si nadie más tienes, no puedes competir, no hay una libre competencia. Entonces, están acumulando como mucho, mucho poder y imposibilitando que empresas más pequeñas puedan competir de ninguna manera con ellos. Cualquier grupo de ingenieros que se plantea hacer inteligencia artificial, si no tiene esos medios, no tiene no sé cuántos millones para tener trabajando, ya digo, esos servidores, esos CPUs ahí, bum, bum, día y noche, no puedes hacer nada. Entonces, ya digo, es peligroso. Entonces, bueno, yo si tuviera que apostar, pues apostaría por esas empresas porque van a seguir seguramente con su... Bueno, pero también tiene otra lectura, ¿no? Y es que las puedes tener más controladas porque si tuviésemos, quiero decir, al final, si tú tienes a tres, cuatro empresas gordas, ¿no? Como pueden ser Facebook con su multiverso también, ¿no? Tienes Elon Musk y tienes a Google, pues tienes que controlar básicamente tres consejos de administración. Si tuviésemos 200 empresas haciendo cosas, porque ya lo veremos a lo largo de la charla, pero la inteligencia artificial pues tiene sus riesgos, ¿no? Tiene sus riesgos y de hecho, mira, me voy a lanzar ya con la pregunta que tenía pensada que es ¿por qué por un lado no nos fascina tanto y por otro lado no se aterra tanto también la inteligencia artificial? Claro. Mira, yo ahí me voy a meter en temas más metafísicos profundos, ¿vale? Yo creo que el ser humano, nuestra especie, ¿no? Se encuentra como sola, ¿no? Si miramos la evolución de las especies, pues el ser humano evolucionó, el Homo sapiens, ¿no? Y sus parientes cercanos, ¿no? Su árbol evolutivo pues se fue quedando, los neandertales que era lo más parecido a nosotros se extinguieron y nos quedamos solos, nuestra especie más parecida evolutivamente hablando son los chimpancés y los chimpancés pues evidentemente hay una distancia abismal entre ellos y nosotros, ¿no? Entonces como que el ser humano está buscando como su hermano perdido, su otro, con quien... Entonces yo creo que lo ha buscado de diversas maneras, lo ha buscado a través de la religión, buscar a Dios, buscar... Entonces la inteligencia artificial, de hecho, hay muchos, los transhumanistas y gente un poco que está también un poquillo mal de la cabeza a mi juicio pero que va por esa línea, ha montado como una iglesia prácticamente y piensan, hay teóricos que dicen que bueno, pues la inteligencia artificial será la llegada de Dios cuando lleguemos a la singularidad tecnológica, lleguemos al momento en que las inteligencias artificiales suponen, pues será ese paso, ¿no? A encontrarnos ya con Dios y ya le podemos preguntar, ¿no? A la inteligencia artificial preguntaremos ¿cuál es el sentido del universo? ¿Por qué estamos aquí, ¿no? Y tendremos esa búsqueda final, ¿no? Metafísica de lo otro, ¿no? Pues yo creo que por ahí van un poco los tiros. Luego, a nivel más liviano, más mundano, pues hombre, la inteligencia artificial, lo espectacular que tiene y lo que yo creo que un poco, pues nos da tanto miedo como, bueno, como que nos fascina es el hecho de la sustitución, ¿no? De que empiecen a ser mejores que nosotros, ¿no? El ser humano, sigamos históricamente, ha sido como un egocéntrico brutal, durante toda la historia de la humanidad nos hemos creído el centro del mundo y la especie superior, la especie elegida por Dios, nos creemos aquí que somos la leche, y de repente, pues te encuentras con una máquina que, bueno, pues ya vimos, ¿no? Cuando Deep Blue ganó a Kasparov, fue un golpe al orgullo humano, ¿no? Decir, hostia, el ajedrez, que parece un juego muy intelectual, muy propio de ser muy, y de repente una máquina machaca a nuestro mejor, ¿no? Eso que te queda, y de hecho, si llegáramos a un punto, y ya veremos, ¿no? Pero en que las máquinas, pues evidentemente, nos superarán, pues tenemos que plantearnos nosotros, nuestro sentido, ¿no? Si las máquinas de repente llegamos a un mundo en que lo hacen todo y mejor que nosotros, y le delegamos todo, ¿no? Pues que trabajen ellas, y nosotros nos dedicamos, pues al ocio, pero ya que pinto yo, ya no soy el protagonista de la historia, ¿no? Ya no soy el, ahora que ha relegado un papel de secundón, y... Bueno, entiendo que serían unos pocos, ¿no? Que serían aquellos que diseñen esas máquinas, o esos algoritmos, que serían realmente los poderosos, ¿no? Sí, pero bueno, en un momento ya, y en un momento en que las inteligencias serían mucho más listas que los propios diseñadores, ¿no? Y los dejarían ya al diseñar... Y se desarrollen a sí mismas. Claro, se desarrollen a sí mismas, esa es la singularidad, ¿no? ¿Es posible desde el punto de vista técnico que un algoritmo se mejore y se desarrolle a sí mismo? A ver, algo hay, pero es muy poco. Por ejemplo, en redes neuronales profundas, lo que hay es, ya sabes, por ejemplo, en una red neuronal hay una cosa que se llama los hiperparámetros, que son los datos como generales de la red. Cuántas capas tienes, Pues qué interconexiones hay, en fin, su estructura, su arquitectura, ¿no? Entonces, pues una cosa que se hace, que se llama Auto Machine Learning, consiste en, tú puedes tener muchas redes, ¿no? Que las estás entrenando para hacer una cosa, ¿no? Y lo que haces es, las metes dentro como de otra red, que lo que hace es optimizar los hiperparámetros, ver qué hiperparámetros son los mejores para conseguir la tarea. Entonces, de algún modo estás haciendo redes neuronales que están entrenando a otras redes neuronales, ¿no? Estás haciendo máquinas que hacen, que están entrenando otras máquinas, ¿no? Pero claro, a Nasi las mejoras que les hacen son, bueno, pues se las optimizan, las hacen un poquito mejores, pero no las programan desde cero enteras, ¿no? Ni crean cosas nuevas, ¿vale? O también, por ejemplo, hace poco salió otra tecnología muy chula, que es el GitHub Copilot, que es un programa que programa en cualquier lenguaje de programación y que tú le introduces, le dices lo que quieres que haga y te lo hace. Y dices, quiero, no sé, quiero que en Python me programes una función que yo que sé en un texto me cuente todas las letras C que hay en el texto de 10.000 páginas y te hace el código. El código entero y te lo hace bastante bien. Además, a cierta, a veces, como son probabilísticas, tienen fallos, a veces hay que estar viéndolo, pero lo hacen. ¿Esto es programarse a sí mismo? No. Esto es seguir las instrucciones y además eso está muy bueno para los programadores. ¿Tan se ha hablado aquí? Fin de los programadores ya. ¿Centro informático? ¿Se la calle todos? No. Va a ser una herramienta muy guay que te va a permitir pues las cosas que son pesadas de hacer, te las va a hacer, pero vas a tener que seguir estando revisando y vas a tener que seguir tú haciendo la mayor parte del trabajo, ¿no? Entonces ya digo, lo que hay está muy guay, está muy bien, pero no hay nada de ninguna máquina que se crea a sí misma y entonces se desarrolle a un ritmo exponencial, ¿no? Cada vez más. No. Eso está lejísimo. Claro, pero cuando uno, por ejemplo, y sé que no tiene nada que ver, pero desde el punto de vista de alguien completamente novato en la materia, tú ves un deepfake que es básicamente una falsificación, por ejemplo, de un vídeo de Donald Trump o de una modelo o lo que sea, que es 100% creíble, es decir, que si no te lo dicen a día de hoy prácticamente son indistinguibles y tú dices, como una persona de la calle, oye, pues si son capaces de hacer esto y ya me pueden poner ahí al presidente del gobierno diciendo cosas que él no ha dicho, ¿qué no puede ocurrir, ¿no? O sea, yo entiendo, en cierto modo, entiendo esa preocupación quizá por el desconocimiento de lo que realmente se puede hacer y lo que no. Eso lo entiendo, claro, es que ven cosas, tú y además te presentan los resultados más espectaculares y cuando tú ves eso y te asustas, dices, hostia, claro, pero luego si ves luego realmente y miras debajo siempre, si abres el capo y ves las tripas vas a ver que no es para tanto. De hecho, pues los programas que hacen DeFace, por ejemplo, pues solo valen para hacer DeFace, son redes que están entrenadas con millones de vídeos y tal para hacerlo y lo hacen muy bien y eso tiene sus peligros evidentemente y ya estamos viendo lo que se está haciendo muchas veces con eso, pero no pueden hacer nada más. Es que no es, una de las cosas que hay que entender todavía es que lo que tenemos es lo que se llama la inteligencia artificial estrecha, la WIC, es la palabra en inglés, que es que tenemos todavía como siempre, además siempre ha sido así, grandes hiperespecialistas, es decir, yo tengo un programa excepcionalmente bueno, incluso mejor que el nivel humano, ¿vale? en hacer una única cosa, ¿vale? pero no sabe hacer más, ¿vale? Entonces yo tengo un programa que me hace DeFakes increíbles, ¿vale? Pero ya está, no hay otra cosa, entonces no puedo extrapolarlo a otra cosa, entonces no hay peligro, no hay riesgo, no va a hacer más cosas. Claro, la gente se piensa como, eso quizá también por el problema del término inteligencia artificial, como que es una cosa, ¿no? La inteligencia artificial es una cosa, ¿no? La inteligencia artificial son programas, son algoritmos, son, en fin, código. El concepto clásico de sistema experto quizá era más adecuado a lo que, ¿no? Que cuando se hablaba de sistemas expertos que eran programas que resolvían un problema, por ejemplo, en un petrolero que tiene que gestionar la carga y lo hace mejor que nadie, pero ya está, o sea, eso es lo que hace, ¿no? Eso es lo que todavía en general es lo que hay. No obstante, ha salido y ya se están viendo algunos avances en la línea de lo contrario, de conseguir una inteligencia artificial general. Por ejemplo, hace unos días han sacado un programa que lo llaman Gato, ¿vale? Que es un programa basado en, bueno, GPT-3, basado en sistemas de procesamiento de lenguaje natural que hacen, en fin, pues es capaz de hacer más cosas de lo normal. De hecho, hace 600, creo que son, 600, si no me acuerdo lo estoy citando de memoria, 607 tareas distintas, ¿vale? ¿Como por ejemplo? ¿Como por ejemplo? Sí, pues bueno, juega distintos videojuegos, por ejemplo, ¿vale? Y sabe jugar bastante bien, mueve un brazo mecánico, en fin, puede pilotar un coche, puede hacer como muchas cosillas así de este tipo, ¿vale? Entonces, pues claro, ya han dicho, hostia, mira, 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 ya estamos, oh, bueno, vale, está bien, es un paso, pero aún así no puedes reducir, digamos, la mente humana, no puedes reducir lo que hacemos los seres humanos a hacer tareitas, ¿vale? A más tareitas que todas, de algún modo, tienen parecidos de familia, es decir, jugar a los videojuegos, quieras o no, pues es mover siempre un muñequito en un entorno, ¿vale? Pilotar un coche es algo tan parecido, mover un brazo, en fin, son cosas que realmente, pues tampoco es para tanto, aunque bueno, son pasitos, son pasitos, son pasitos muy buenos. A mí me gusta, me gusta muchísimo, bueno, yo cuando vi lo de Alfacero, estuve, recuerdo que estuve como una semana o dos semanas que no dejaba de buscar información porque me parecía algo increíble, a mí me gusta el ajedrez y lo sigo y juego y tal, y una de las cosas que más me sorprendió de Alfacero fue cuando escuché a gente como Carlsen, el campeón del mundo o gente así muy muy top diciendo lo increíble de Alfacero es que me está enseñando a jugar de formas que yo nunca me habría planteado, entonces ahí yo dije esto va más allá de lo que yo pensaba como inteligencia artificial que es algo que resuelve un problema de una manera muy óptima, aquí estamos hablando de que encima nos está enseñando estrategias que no conocíamos. Claro, es que lo guay de Alfacero es que él empezaba a jugar desde Asus de Ante Cero, solo sabía las reglas y vengo a jugar, entonces los demás programas que se habían hecho hasta el momento se basaban ya, tenían el típico árbol de aperturas, o sea, digamos todo el conocimiento ajedrecístico humano lo llevaban cargado, pero un poco la conclusión que yo saqué es que ese conocimiento es una lastra, es problemático, te hace jugar, te hace aprender de los humanos pero también jugar, aprendes los efectos de juego de los humanos, entonces Alfacero estaba libre de eso, Alfacero no tenía ningún lastre, Alfacero era puro aprendizaje, jugar, 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 entonces claro, empezó a haber líneas que los humanos, por ejemplo, es el típico, en el ajedrez humano llega el típico gran maestro que dice, pues esta apertura queda refutada porque he hecho un estudio y he visto que de no sé cuántas formas esto te lleva a malos resultados, por lo tanto, ya no vamos a probar más o esto queda ya fuera de no jugamos la siciliana variante del dragón, pero de repente pues Alfacero la explora hasta niveles infinitos y se da cuenta que realmente es buena pero claro, con una visión muchísimo más amplia que los ajedrezistas humanos, entonces fue una revolución, se vio un nivel de ajedrez años luz de lo que jamás se había jugado, por eso fue una revolución y por eso los grandes maestros se están entrenando con Alfacero y están jugando, fue una cosa absolutamente increíble y con el Go pasó lo mismo, y tú crees que eso se puede trasladar a otros ámbitos de la vida para que nos ayude a ser más creativos guay, esto para mí lo que voy a contar ahora es lo más importante, ¿qué hacen básicamente las redes neuronales artificiales? buscan patrones, exploran rutas como si dijéramos que no, que bueno, que para los seres humanos no llegamos a tanto, ¿vale? entonces Alfacero explora jugadas, formas de jugar que no conocíamos, pero igual en todos los ámbitos, por ejemplo, una red neuronal que la entrenas para ver radiografías de pulmones para que detecte tumores, ¿no? pues esa máquina pues al final va a encontrar detalles que no ve el médico y que lo hace mejor que el médico para ver, entonces lo interesante es ese conocimiento que está creando la máquina nuevo que no tiene el médico, ¿vale? imagínate que lo trasladamos, es decir, yo veo que detecta, es mejor que yo detectando tumores en el pulmón, ¿vale? pero no sé qué es lo que ve, pues si yo consigo traducir qué es lo que ve, eso me va a dar un conocimiento bestial, ¿vale? se fijan que realmente hay una manchita en la mancha que ves en el pulmón, pues ahí, si la mancha es de un color tal y se combina con otro color tal, es seguro hay cáncer, ¿no? eso no lo ha visto el humano, pues si conseguimos traducir eso, pues tendremos una fuente de conocimiento, o sea, bestial, impresionante, ¿vale? el problema está en que es muy difícil extraer ese conocimiento, es decir, tú cuando abres el capó de una red neuronal artificial, lo que ves es, pues una maraña inmensa de redes, ¿no? con sus nodos, ¿no? y de conexiones y ves los pesos, ¿no? infinitos pesos que tienen cada nodo neuronal, entonces claro, eso, ¿qué es? ¿cómo traducirlo? ¿cómo sé dónde está aquí la información que le ha llevado a la red a tomar la decisión correcta, ¿no? a ver ese cáncer donde yo no lo he visto? pues eso es muy difícil de conseguir, se ha creado una nueva disciplina que se llama la inteligencia artificial explicada, que lo que intenta especialmente traducir eso, pero ¿cuál es el problema? que en redes tan sumamente monstruosas y tan grandes, pues eso es muy costoso y tremendamente difícil, se están inventando nuevas técnicas, a ver si por aquí, por allá, ¿vale? pero ahí está lo bueno, si consiguiéramos trasladar lo que, el conocimiento que están creando, ese conocimiento distribuido, que conocen las redes, a nuestro, para poder comprenderlo y utilizarlo, ahí tenemos una revolución en el conocimiento bestial, podríamos llegar a cosas que están lejos de lo que nosotros entenderíamos, ¿no? y eso es, totalmente, eso sería el, eso es el, lo gordo de todo esto. La chicha, la chicha de la cuestión, yo desde luego cuando, cuando vi lo de Alfacero, eso es lo que me, eso es lo que me maravilló, lo demás, dices, bueno, vale, una mucho más bestia que Stockfish, pero eso es una cuestión de grado, ¿no? Esto es una cuestión de, de cualitativa, ¿no? De una diferencia de cualitativa que son las grandes innovaciones van, van por ahí, el tema este de la oscuridad de los algoritmos de Machine Learning también es algo que a mí me interesa y yo además sé que a ti también te interesa mucho el tema ético y creo que podemos explorarlo un poco porque, claro, cuando tú, por ejemplo, en un futuro, si no es que se está haciendo ya, tienes un algoritmo de inteligencia artificial seleccionando personal perfectamente, ¿no? grabando a la gente y viendo cómo habla y tal y dice, este es el bueno. Claro, el problema es que no te dice por qué es el bueno, ¿no? Pero tú sabes que si lo fichas te hace muy buen trabajo y por lo tanto lo utilizas. Claro, puede llegar un momento que esa inteligencia artificial tenga sesgos y nosotros no nos demos cuenta y estemos, digamos, yendo por ahí, ¿no? y eso presenta algunos problemas éticos que ya se han sacado a la luz, ¿no? De hecho, yo he oído, no lo he investigado, igual me puedes contar tú más sobre gente muy preocupada de algoritmos que tienen ciertos sesgos raciales o ciertos sesgos sexistas. Cuéntame un poco sobre esto. Claro, el problema consiste en que tú entrenas a la red con todos los datos disponibles y los datos disponibles son, tú, por ejemplo, quieres hacer una red que te dé un seguro de vida, concede un seguro de vida o una hipoteca o algo así, típicas cosas bancarias, ¿no? Entonces tú coges y tienes los datos de todos los que se han dado hasta la fecha, todos los criterios que han seguido, las personas que hasta ahora lo han hecho, ¿no? Todo lo que has podido recoger de ahí. ¿Qué es lo que ocurre? Que, claro, tú con esos datos lo entrenas y luego la máquina se pone a funcionar. ¿Cuál es el problema? Si las personas que daban los seguros o que daban las hipotecas eran racistas, la máquina hereda, aprende ese sesgo, ¿no? ¿Vale? Entonces estamos teniendo problemas con ese tipo. Se han visto ya y se han comprobado que tienen sesgos claramente racistas en muchos niveles. No obstante, ya digo, tampoco es tan problemático. ¿En qué sentido? Bueno, en cualquier caso no lo van a hacer peor que... Eso es lo que yo pensaba. Eso es lo que yo pensaba. Como muchos lo pueden perpetuar, ¿no? Claro, como muchos lo perpetúan. Si ya son racistas la gente pues eso no lo podemos evitar, pues ya está. ¿Vale? Pero lo bueno es que, bueno, pues precisamente si ahora nos damos cuenta de eso, las máquinas sí las podemos cambiar. O sea, podemos intentar romper ese. Y de hecho, hay ya muchas formas de contrasesgar. Tú puedes entrenar a la máquina de otra manera para evitar esos sesgos, entrenarla con... Quitarle... Bueno, jugar con el banco de datos que tienes de entrenamiento para intentar buscar datos que no estén sesgados, que no estén fit. Pues puedes hacer ya muchas cosas y muchas estrategias para intentar solucionarlo y mejorarlo. ¿Cuál es el problema? De esto también. El problema, yo siempre digo, de la inteligencia artificial no es la inteligencia artificial, es la gente que está detrás de los casos problemáticos. Hacer todo eso es caro y es costoso. Entonces, a mí me resulta más barato comprar un programa que me dicen que funciona bien. De hecho, funciona bien, porque siempre que lo han probado ha funcionado bien. ¿Vale? O no, pues ya lo veremos. Porque eso es muy caro. Al has tenido que comprar un programa y encima, pues ese programa para que lo desesguen tiene que estar otra vez no sé cuántos ingenieros trabajando no sé cuánto tiempo en hacerlo, pues mucho más barato es no hacer esa limpia. ¿Vale? No hacer ese... No contrasejar. Entonces, claro, pues por eso. Por eso tenemos estos problemas y por eso se sacarán muchos productos defectuosos en ese sentido, porque no se hará el trabajo completo. Claro. Sobre el tema de las redes neuronales, a mí también me interesa un aspecto más quizá académico, que es... Bueno, nosotros hemos cogido una idea que es la idea del cerebro, de las neuronas y de cómo están conectadas para intentar hacer una inteligencia artificial, ¿no? Nos hemos copiado de la naturaleza, que esto es lo que hacemos básicamente siempre los humanos. Y entonces, ahora estamos en el punto de, ostras, esto además nos puede servir para entender el cerebro. O sea, vuelvo para atrás, ¿no? ¿Hasta qué punto esto es así o es simplemente una idea general que puede tener un novato como yo de, ostras, las redes neuronales nos pueden servir para entender el cerebro? ¿Se está utilizando en estudios, por ejemplo? Sí. De hecho, a ver, una cosa también que hay un problema es también con el... La primera palabra es que aquí no se quedó como siempre con los términos. Redes neuronales artificiales, en un principio de los tiempos, cuando los primeros que se hicieron, ¿no? Y los primeros, los pioneros que hicieron redes neuronales artificiales, sí que estaban como intentando ser muy bioinspirados, sí que intentaban copiar lo más posible funcionando las neuronas. Pero luego eso se ha absolutamente enseguida desde el minuto uno casi se ha tergiversado. De hecho, hoy en día un sistema de redes neuronales profundas no se parece en nada absolutamente a un clúster de neuronas de nuestro cerebro, ¿vale? No tiene nada que ver, la estructura es mucho más geométrica, en fin, no tiene nada que ver. Entonces quizá haya un poco de equivocación de términos, ¿vale? No obstante, lo que sí valen es pues hubo un, dentro de la psicología hubo una revolución que se ha llamado pues lo que se llama la revolución de las ciencias cognitivas de la psicología cognitiva que intentaron entender la mente como un ordenador, como un computador, ¿no? La típica idea pues que el cerebro físico puede ser como el hardware, ¿no? Y el software son, la mente es como el software, como programas, ¿no? Entonces a partir de ahí se ha intentado hacer modelos de mente y cómo podrían ser la mente emulando a un sistema, pues eso, un sistema computacional. No obstante eso, está dando pocos frutos, se está viendo que nuestra mente no es exactamente como un ordenador, principalmente porque, bueno, la mayor crítica, el mayor problema que hay es todo el tema de la conciencia y de la afectividad. Si podemos replicar cosas como la memoria, como la inteligencia, como cosas así que parecen más tratables, pero ¿cómo haces que una máquina, que un software, ¿no? computacional puro tenga emociones? ¿Cómo haces que tenga conciencia, que se dé cuenta de la realidad, que tenga deseos, que sienta asco, no sé, cosas así? Pues no hay ni forma de meterle mano a eso por ningún lado, ¿vale? Entonces, porque ni siquiera sabemos lo que es, ¿no? Entonces, ¿cómo lo vas a programar cuando no sabes lo que es? Eso es, tú imagínate cómo haces, venga, dime por dónde empiezo en línea de código 1 para hacer que un programa sienta dolor. Le dé yo a la tecla G y diga, ay, y que le duela de verdad, que le duela de verdad. Ni idea, ni la más remota idea, ¿no? Sin embargo, hay uno de tus artículos que me ha gustado mucho en el que hablas de la teoría de trabajo global, si no recuerdo mal, era el nombre de esta teoría de la conciencia, y hay una analogía con el tema del teatro que me parece muy interesante. No sé si nos la puedes contar así brevemente, porque a mí me ha ayudado mucho también a conceptualizar el tema de la conciencia. Es una de las teorías más famosas hoy en día y además encaja muy bien con otras investigaciones y con otros investigadores, por eso está muy en boga. Y bueno, pues es jugar para explicar la conciencia y explicarla a partir de la metáfora de un teatro. Entonces, lo que dice Bernard Vars, que es el autor, es que nuestra mente es como si fuera un teatro, en el cual quien está en el escenario, el foco, la conciencia, es como la luz que ilumina al que está en el escenario. Entonces, eso es de lo que somos conscientes en el presente, lo que está apuntando la luz. Pero luego hay muchos otros módulos cognitivos, digamos, muchas otras funciones mentales que están tanto viendo, son los espectadores como entre bambalinas por ahí. Entonces, entre ellos compiten por entrar y salir. Entonces, pues por ejemplo, yo ahora mismo estoy aquí contigo, pero sin embargo, se acerca por aquí una, entonces mi foco de la conciencia está viéndote a ti, viendo la pantalla, viendo los renajados. Se acerca por aquí una abeja, ¿vale? Entonces de repente, pues mi oído, que es otro módulo cognitivo, ¿no? Cerebral, coge y oye el zumbido de la abeja y entonces dice, ahí va. Entonces rápidamente entra en el escenario, empuja, no te empujaría a ti, me empujaría a la visión que tengo de ti y se pondría ahí a decir, mira, mira, no, no, una abeja, una abeja, alarma, alarma, alarma. Entonces rápidamente me alertaría, miraría a la abeja, pues ya me comportaría, no huiría, ¿vale? Entonces esa es la idea, la idea general. Y la tesis fuerte o la tesis interesante para, de algún modo que nos dice algo de la conciencia en ese sentido, es que lo que tiene la experiencia consciente, lo que tiene de importante, lo que está en el foco de luz, es que esa información es disponible para muchos otros módulos, es decir, todo el público está viendo lo que es, lo que se está viendo en el escenario, entonces todos esos módulos pueden hacer uso de esa información, ¿vale? Entonces la información consciente se diferencia de la inconsciente en que la inconsciente solo vale, digamos, para unas cosas concretas y ya está, pero la información consciente está para todos, ¿vale? está para muchísimos módulos funcionales que pueden utilizarla cuando quieran, ¿vale? Yo ahora mismo de lo que estoy siendo consciente aquí, de esta conversación contigo, la guardo en mi memoria y la puedo utilizar y reutilizar muchísimas veces para muchas cosas, ¿no? Pues eso sería lo que diferenciaría a lo consciente y en ese sentido la teoría está muy bien y además ya digo, coincide con muchos datos neurológicos y coincide con otros, con investigaciones de otros investigadores potentes en el campo, entonces por eso está en boga. El problema que tiene es que aún así eso se podría hacer de manera inconsciente por un computador, es decir, yo podría hacer, crear un sistema con esa estructura, ¿no? De hecho ya se intentó y se ha hecho. LIDA, LIDA se llamaba. Correcto, LIDA, primero se llamó IDA y luego la segunda. Y luego LIDA. Pues eso es, se hizo computacionalmente, es decir, tú puedes hacer simplemente que una información que tú pones en el escenario pues sea accesible a muchos otros módulos, ¿no? Sin ningún problema y que ahí no haya conciencia de ninguna manera, ¿no? Porque LIDA, ¿vale? Pues era un programa pero absolutamente, vamos, yo no apostaría un duro porque eso fuera consciente, ¿vale? Entonces, pues aún así le falta por explicar el problema duro, ¿no? Realmente de dónde sale. Pero bueno, no obstante, está bastante bien y nos da una visión, bueno, pues funcional más o menos y puede tener un valor predictivo y puede, bueno, está bien, está bien. Sí, este es como el problema este típico de, bueno, ¿cómo sé yo que tú sientes algo, ¿no? Porque puedes estar programado para que cuando te pego grites, pongas una cara determinada pero yo no puedo estar 100% seguro y de hecho lo que hace Lida o lo que intenta hacer es precisamente simular todo lo que sería una mente pero que en realidad no hay mente, no hay mente en el sentido de un yo, de un sujeto que perciba, no hay una experiencia, no hay una experiencia, claro, y esto nos lleva también a una duda que yo siempre tengo y que se la dice, por ejemplo, a Antonio J. Osuna Máscaró que estuvo aquí conmigo que trabaja con animales y yo le pregunté, oye, pero realmente si un cerebro podría simular todo eso o una máquina lo puede simular, ¿para qué demonios la necesitamos la consciencia, ¿no? Eso es una gran pregunta, ¿por qué la evolución tiró por hacer seres conscientes cuando parece que es algo redundante? Si lo puedes hacer sin consciencia, lo mismo, ¿no? Pues ahí está la pregunta, quizá fue porque la evolución en el fondo no va dirigida por un ingeniero, la evolución va a funcionar con lo que tiene y a base de selección natural, ¿no? Entonces a lo mejor pues fue por ese camino, sin más, no tiene por qué ir por el camino más óptimo, ¿no? ¿Vale? Fue por ese camino y diseñó a seres de esta manera cuando los podría hacer de otra, pero claro, ahí está la gran cuestión, de hecho, hay autores que son, ya digo, son lo que se llaman epifenomenalistas, que lo que dicen es que la consciencia es como un subproducto, es como el ruido del motor de un coche, ¿vale? Entonces tú vas en un coche y oyes el ruido del coche pero el ruido del motor no hace nada, está ahí pero no tiene ningún poder causal en el coche, ¿no? No vale para nada, ¿vale? Pues eso sería nuestra consciencia, es como un subproducto de cosas que sí valen en nuestro cerebro, que sí tienen funciones adaptativas pero ya hasta quedó ahí, se formó y quedó ahí, no se ha borrado y ahí estamos, pero claro, esto sería terrible porque eso no estaría diciendo que somos como los pasajeros de nuestro cuerpo pero no hacemos nada realmente, creemos que somos libres, creemos que podemos tomar decisiones y que somos los niños de nuestro cuerpo pero no, realmente no hacemos nada, eso está presentado como viendo la película. Sí, sí, pero incluso teniendo, o sea, incluso no aceptando esa teoría, los deterministas fuertes dicen esto. Bueno, aparte, con el tema del libre albedrío, sí. Que parece que es la teoría más razonable de todas, por otro lado, ¿no? Yo soy determinista fuerte en el sentido del libre albedrío, yo creo que no existe, que somos, creemos que actamos libremente pero es una ficción. Pues sí, yo desde mi desconocimiento absoluto pero por pura intuición creo que lo que me dijo Antonio J. Osuna sí que tenía bastante sentido que creo que me dijo algo así como que es una fuerza motivadora extra. Es decir, al final tú lo puedes resolver de las dos maneras pero ¿cuál de las dos es más eficiente? Pues probablemente la más eficiente sea, porque además se sabe que muchos animales lo tienen y es probable que incluso todo animal tenga algún nivel de conciencia por lo tanto parece que es algo muy primitivo en los animales. Por lo tanto, es algo que a nivel metabólico a nivel es costoso es decir, parece que la evolución conservar algo así por conservarlo parece raro y que se haya repetido como dices tú tantas veces en tantos seres parece que es extraño por eso yo no acepto la idea del fenomenalismo yo creo que tiene como te ha dicho tiene función y tiene quizás es más eficiente quizás es más eficiente que hacerlo de la otra manera o quizás o hay cosas que se nos escapan o quizás no puede hacerse de la otra manera no lo sé quizás cuando cuando viajemos a otros planetas con vida y con animales no sean conscientes y resulta que hay otra forma de hecho la hay o sea para mí tiene sentido que pueda evolucionar virus, bacterias o seres microbianos así tan primitivos eso sí que creo que no son conscientes hay conciencia a partir de que hay algo de sistema nervioso claro, claro el tema del movimiento parece que es una de las claves el tema del movimiento eso es lo que parece que parece que por ahí aunque también es una es una hipótesis ya, ya, está claro está claro mira, vamos a hablar un poco sobre la parte vamos a desarrollar un poco más la parte ética y legal de este tema que yo creo que también da para muchísimo porque según los robots y los algoritmos van simulando cada vez mejor el comportamiento humano tanto el físico que ya hay robots que parecen humanos casi como mental nos tenemos que preguntar por las implicaciones éticas que tiene todo esto y yo le veo como dos caras en primer lugar la responsabilidad moral que podían llegar a tener las inteligencias artificiales o los robots y por otro lado ahora, o sea lo tratamos por separado pero te digo las dos y por otro lado si creamos una inteligencia artificial que es indistinguible de un ser humano deberíamos otorgarles derechos que esa es otra pregunta igual que se habla del tema de los derechos de los animales ahora también podríamos empezar a hablar del tema porque yo te voy a decir una cosa yo cuando veo a un robot de estos que se parecen un poco no mucho a los humanos y les putean yo me siento mal otra cosa, sí empatizamos muy rápido empatizamos muy rápido con los que son parecidos a nosotros, ¿verdad? sí, sí, sí si es una tostadora, no si es una tostadora, no pero si ya se parece ahí a un ser humano, sí entonces, no sé cualquiera de los dos temas por el que prefieras empezar a hablar claro pues con el tema de las inteligencias artificiales como agentes morales como qué responsabilidad ética pueden tener ellos es un tema muy complejo ¿por qué? porque claro realmente por un lado van a tener que tomar los robots van a verse obligados a tomar decisiones éticas ¿no? típicos dilemas éticos que si pues eso si tienes un robot un robot humanoide ¿no? como los de Elon Musk ¿no? y lo tienes cuidando a los niños en la casa y hay un incendio y tiene que elegir si salvar solo puede dar tiempo a salvar a un niño ¿no? y tiene que elegir salvar a un niño a la abuela o al perro ¿qué hace? ¿a quién elige? ¿no? entonces tiene que tomar una decisión que claramente diríamos que es ética si el robot por ejemplo salva al perro y deja de morir al bebé pues todo el mundo diríamos quizá ¿no? pues hombre mejor salva al bebé antes que al perro ¿no? entonces claro tiene que tomar decisiones pero claro si esa inteligencia artificial no tiene conciencia no tiene emociones no empatiza no tal porque es pura puro código ¿cómo puedes pedirle responsabilidad a una máquina pura? es como no sé pedirle responsabilidad a tu móvil si se escacharra ¿no? si funciona mal y comete un error le regañas lo castigas ¿no? eres responsable de lo que has hecho ¿no? pues evidentemente tu móvil no tiene responsabilidad entonces claro puede haber agentes morales sin responsabilidad ¿o qué tipo? ¿sobre quién recae esta responsabilidad? pues hombre todavía la idea principal es sobre el fabricante es decir si todavía tú les puedes poner un código ético al robot ¿no? puedes ponerle un código y decir tú mira si te encuentras en esta situación no salvas al perro salvas al bebé ¿no? y tú le puedes indicar entonces ya está si está programado pues el día culpable es el programador o la empresa o los que vendan el problema estará en cuando la máquina sea más autónoma y aprenda más es claro si ya va aprendiendo mucho y ya toma las decisiones no en base a lo que le han enseñado sino en base a lo que va aprendiendo ella ahí ya claro ahí sí que realmente ya la responsabilidad del empresario o del ingeniero puede decir no no mira yo es que esto lo he aprendido yo no se lo he dicho yo no lo he programado entonces ya no me yo no soy responsable entonces claro ahí se empieza empieza a haber problemas ¿vale? y empezamos a que tengamos de responsabilidad moral es curioso una responsabilidad moral sin yo sin emociones sin tal sería raro pero hay seguramente que hay que empezar a jugar y hacer figuras legales porque esto va a ocurrir muy pronto con los coches autónomos pues está sucediendo ya y ese es otro de los grandes problemas que hay por los que no salen los coches autónomos no solo no están saliendo porque porque tecnológicamente todavía se pensaba que iban a estar ya pero no están sino por todo el problema legal que hay todo el pifosteo legal con realmente quién va a ser el responsable si el coche atropella a tal persona o en otra claro porque de repente centralizas la responsabilidad de en el futuro por ejemplo millones y millones de coches en una sola compañía incluso en una sola persona o en un solo o en una sola junta ¿no? y claro es un tema delicado por un lado ¿no? pero bueno yo creo que es lo suyo porque es una forma también de obligar a las empresas a que a que hagan las cosas bien porque si no claro hombre eso es fundamental lo que tú decías antes de desarrollar estos módulos de ética estos que yo creo que también es interesante ¿no? hasta qué punto podemos por ejemplo desarrollar redes neuronales que aprendan de ética sí se puede hacer perfectamente se puede hacer entiendo que sí porque al final son patrones ¿no? fijarse como son patrones de comportamiento darle buenos patrones claro habría que darle buenos patrones ve una imagen de un hombre ayudando a una abuelita a cruzar la calle pues ahí lo premias lo refuerzas ¿no? eso está bien ves a un hombre pegando a la anciana o robándole eso está mal ya está lo vas entrando con ejemplos y consigues una máquina que sea éticamente mejor de hecho en eso yo estoy en contra un poco de la opinión popular la gente piensa tiene miedo a las máquinas por culpa del cine en las películas en el terminator y tal yo siempre digo si tengo que poner a un silo militar a un silo de misiles nucleares ¿no? ¿a quién pongo de responsable? ¿a un ser humano o a una inteligencia artificial bien hecha robusta bien pensada y tal? pues es mucho más probable que la persona humana se vuelva loca y la lee y la cague y dispara el misil sin deber es el fin del mundo que lo haga un programa si está bien hecho de verdad un programa al que le metes 35.000 condiciones una detrás de otra que se tienen que dar para que realmente lance el misil se va a equivocar y va a errar en todas antes que un ser humano que le pase cualquier cosa las inteligencias artificiales son mucho más fiables en general que las personas lo que pasa es que uno tiene la idea de las películas que a mí siempre me da esto mucho coraje que típica escena que está el programador programando y se le cae el café en el teclado entonces eso echa un chispazo y de repente la máquina se vuelve loca y se vuelve asesina y quiere conquistar el mundo no hombre eso no pasa eso no va a pasar nunca si tienes un programa bien testado bien hecho y tal con muchas capas de seguridad eso no te va a fallar nunca si lo haces bien claro el problema es hacerlo bien gastarte la pasta y tenerlo bien pero es un sesgo muy humano ese de confiar en el doctor pero por ejemplo estos programas que están haciendo diagnósticos ahora con big data con inteligencia artificial y que probablemente los hagan mucho mejor que cualquier doctor porque tienen digamos el conocimiento de miles de doctores porque al final tampoco es que ellos sepan de la nada son a partir del conocimiento filtrado pero aún así la mayor parte de la gente en caso de duda si no conoce bien el tema va a decir yo prefiero que sea un doctor si no le importa o esta gente que dice no me va a operar un robot y yo de puta madre o sea yo personalmente porque sé porque sé que ese robot ha tenido que pasar unos controles brutales para poder el robot nunca va a llegar sin dormir nunca va a llevar borracho a la operación nunca va a llegar enfadado con su mujer y cabreado y que eso pueda hacer algo ¿no? el robot siempre va a hacerlo en general con mucha más fidelidad y eso es lo que yo creo que hay que transmitir un poco a la gente en general ya digo si lo haces bien ahí tienes tienes muy cerca ese paso siguiente que es oye ¿y por qué no nos ayudan a elegir a los mejores políticos? ¿no? porque si lo hago para una cosa ¿por qué no lo hago para la otra? ya se están trabajando de hecho los políticos ya están utilizando el big data están utilizando claramente yo siempre digo aquí por ejemplo me gusta poner un ejemplo que digo el ejemplo de la corbata amarilla ponte que ahora mismo yo tengo una red neuronal y la entreno viendo todos los discursos de todos los políticos de la historia de la humanidad que tengamos imágenes que tengamos datos de ellos todo lo que han dicho todas sus apariciones en la radio en la tele todo lo que han escrito sus discursos todo lo analiza ¿vale? y eso lo cruzas con sus resultados electorales con qué éxito han tenido ¿vale? te vamos a suponer que yo de repente me descubre mi red neuronal que todos los que el último mitin de la campaña han ido con una corbata amarilla han ganado las elecciones no sabemos por qué ¿vale? no es una correlación espuria sino que realmente esa corbata amarilla nubla una parte de nuestro cerebro y hace que les votemos ¿no? no sabemos por qué pero eso ocurre tú imagínate ese poder lo tengo me callo ¿no? y le digo a mi político de turno ponte la corbata amarilla ¿no? pues eso no con este ejemplo es muy tonto voy a entender no hay nada así pero se está haciendo los políticos claramente están trabajando con bizdata están trabajando viendo qué tienen que decir qué no tienen que decir qué tienen que usar ¿vale? pero claro lo están usando contra nosotros lo que sería como dices yo lo que digo es al revés que hagas todo eso pero que al final la red neuronal se base también en información objetiva sobre buen gobierno y entonces me diga los que han dicho tales cosas luego han sido mejores y de hecho hay por ahí no sabría daros la fuente pero hay por ahí un listado de los mejores presidentes de Estados Unidos que está tabulado de una manera con datos concretos y con cifras bueno supongo que no es perfecto pero bueno más o menos han intentado hacer un trabajo bueno pues hacer algo de eso y cruzarlo con todos esos discursos con todas esas intervenciones y que nos ayudasen a nosotros pobres mortales que encima nos están manipulando intentar hacer un voto un poco más razonable ¿no? es interesante hombre que te pones así lo suyo sería dar el siguiente salto que sea que la propia inteligencia artificial sea la que gobierne oye pues sí yo voto por eso ella misma analiza todo lo que se ha hecho bien y lo hace ¿tú crees que llegaremos a ese punto? estoy hablando de 100 años vista 200 años vista yo creo que no porque todavía yo creo que no tienen no son tan potentes para conseguir algo así creo que el tema por ejemplo de la política de la decisión es un tema muy complejo y no creo que por mucho análisis de datos puedas llegar a realmente llegar claramente a lo mejor también es que tenemos también la idea de que siempre llegan de que las redes neurales siempre llegan al final a encontrar patrones que son mejores y tal hay veces que no a veces que se quedan en patrones y que no hay más donde rascar ¿vale? es decir que su porcentaje de aciertos no llega más y no hay forma ¿vale? entonces no lo sé no lo sé pero no creo más hay veces que tampoco tienes tantos ejemplos de entrenamiento ¿no? como para que sea bueno pasapotencia en fin tampoco no son tan tan ultrapotentes como nos quieren a veces vender y eso se ve ¿vale? y muchas veces fallan y digo no hay manera hay veces que se quedan estancadas y si la entrenas más el problema del sobreentrenamiento ¿no? ya no lo hacen bien empeoran y si la entrenas con más datos van a peor ¿vale? entonces hay veces que no funcionan tanto yo creo que la política es algo tan complejo y con tantas variables que determinan el voto de la gente que yo creo que no lo sé que no sé si se podría aunque se intentara yo creo que hay un tema también psicológico de lo que hablábamos antes de que es muy difícil que la gente confíe de momento igual hay un cambio cultural importante y la gente lo empieza a ver como aliado pero claro ya estamos hablando de pura ciencia ficción que bueno que yo sé que a ti te gusta mucho también la ciencia ficción yo lo que pienso esto es dejar eso va a aceptar la gente dejar el mando ya no mandamos a los hombres a muchos hombres nos gusta mandar nos gusta gobernar y el que quiere ser presidente es porque quiere mandar dejar que manden otros ¿vale? aún sabiendo que lo van a hacer mejor pero que dejaremos que otros eso perder el papel primordial yo creo que los riesgos van más porque cada vez haya personas que tienen herramientas que les dan un poder multiplicativo brutal entonces igual que tú dices oye hay muchos políticos que están estudiando ya con Big Data pero claro eso dentro de 20 años será como yo que sé como los chiles o sea en inteligencia artificial no será nada tendrán herramientas mucho más potentes y entonces el saber que hay gente que está trabajando con esas herramientas para hacer un poco lo que ellos quieran eso sí que da un poco de miedo no porque vaya a ser la propia inteligencia artificial la que tome las decisiones pero sí que les apoyen en esas decisiones el problema son las personas que hay detrás no la inteligencia artificial no hay el Terminator sino el que fabrica el Terminator y entonces ¿tú crees que deberían ser empezar a ser reguladas ya precisamente para intentar evitar en un futuro este tipo de problemas o crees que eso cortaría un poco la innovación hay mucho aquí y es un tema muy problemático y también el principal problema que hay con la tecnología es que va siempre infinitamente más rápido que las legislaciones ¿vale? y además es complejísimo de legislar porque hay pues en todo que quieres ponerle trabas de algún tipo regular alguna tecnología pues las mismas empresas no te dan acceso a toda la tecnología por problemas de espionaje industrial por secreto de tal entonces es complicadísimo regular esto se está haciendo se están intentando y hay muchísimos proyectos hoy en día hay muchísimos hay de hecho es un campo dentro del derecho es un campo muy fructífero que a quien le guste pues le animo a que se meta en ello porque eso está haciendo mogollón de trabajo hay para intentar regularlo porque claro hay que regularlo hay que regularlo porque claro imagínate cualquiera de hecho se habla de eso cualquier imagínate lo que va a ser para un lo fácil que sería para un terrorista no sé pues no sé si hace poco bueno hace ya unos años salió un vídeo muy famoso que era pues unos unos chavales que estaban en la universidad y venían como un ejército de drones de drones pequeñitos pero que iban equipados por cada uno con una bala entonces iban buscando selectivamente a personas pum pum y las iban ejecutando pues esa tecnología aparentemente alguien ya un drone de los chinos baratísimo y con un programa en Python ya hecho si es que eso lo haces ya hoy en día en 10 minutos cualquiera o sea entonces claro si cualquier persona en su casa puede tener un ejército de drones que los mande para hacer una matanza masiva pues hostia hay que regular eso hay que regular eso porque es peligrosísimo cuando se hace accesible ya a todo el mundo de momento ya digo de momento como solo lo tienen grandes super empresas pues todavía eso está controlándose pero cuando ya todo el mundo tenga acceso a eso o imagínate también no solo en eso sino por ejemplo para en ingeniería genética para crear virus la inteligencia artificial se busca se utiliza ya y se está haciendo para edición genética y para mil cosas imagínate cuando alguien en su casa tranquilamente con un equipo barato con un quimicefa y un ordenador pueda coger y hacer mutar un virus y hacer combinaciones ahí genéticas y que un terrorista del DAES tenga un virus mañana fácilmente nuevo y lo suelte por ahí pues claro eso es tremendamente peligroso tremendamente peligroso entonces claramente hay que empezar a poner a poner trabas y ya digo muy difícil de poner además muy difícil pero hay mucha gente trabajando y veremos a ver veremos a ver lo que pasa pero es ¿tú estás más emocionado o preocupado? yo estoy más emocionado en general creo que siempre tenemos la tecnología en términos generales algo del estudio de la humanidad se han hecho barbaridades se han hecho bombas atómicas se han hecho armas terribles pero en general pues ha beneficiado inmensamente a gran parte de la humanidad y lo que yo estoy viendo además donde realmente se están desarrollando ahora mismo la inteligencia artificial yo lo veo en herramientas de uso en tratamiento de imagen en precisamente lenguaje natural en fin en muchas cosas que nos están ayudando y que son herramientas buenísimas y que van a revolucionar muchos campos científicos y tecnológicos y se están usando para bien que se van a hacer armas por supuesto pero bueno también una cosa que espero es que se hagan las armas por lo menos de nuestro bando bueno claro también es verdad que igual que el enemigo puede desarrollar esas armas tú puedes utilizando esa misma tecnología desarrollar tecnología que te proteja contra eso de hecho yo aquí tengo una opinión polémica porque hay muchos movimientos hoy en día en contra de las armas autónomas en contra de que la inteligencia artificial se utilice para hacer armas pero yo es que pienso que eso en occidente es muy bonito y muy guay pero es que los chinos o los rusos las van a hacer todo lo que quieran y más y sin poner ningún límite ético a nada ¿vale? entonces cuando vengan sus drones a atacarme yo quiero que mi ejército tenga drones para defenderme de sus drones entonces yo creo que sí deberíamos desarrollar armas autónomas nosotros y es feo claro lo bonito en el mundo es que no hubiera guerra así que todo fuera paz y que no se usiera nada ninguna tecnología para hacer armas pero dado que el mundo es así de triste y de chungo pues tristemente yo creo que hay que hay que hay que desarrollarlas ¿tú crees? ¿tú crees que se podría se podría desarrollar aquí ya estamos haciendo un poco de ciencia ficción pero como sé que también te gusta ¿se podría desarrollar algún tipo de módulo ético que tuviesen o sea que por ejemplo imagínate las naciones humanas la ONU acuerda todos los países pertenecientes a la ONU que son muchos acuerdan incluir un pequeño algoritmo de valores y de ética básico en todos los programas de inteligencia artificial que existen ¿vale? tanto si son armas como si son programas que se dedican a la salud o lo que sea y que de alguna manera ese programa pueda controlar una serie de básicos límites para que no se traspasen ¿tú crees que eso es una idea de olla mía o se podría llegar a hacer algo parecido? hay que un módulo simplemente desde las instrucciones hoy en día por ejemplo una de las cosas buenas de las armas autónomas artificiales es que por ejemplo en una guerra ¿qué es lo que está pasando en Ucrania? los soldados llegan violan o hay daños colaterales no intencionadamente sino por el nerviosismo ¿no? matan a un periodista creyendo que es un enemigo tal ¿no? pues todos tipos de daños colaterales o de barbaridades que cometen los soldados ¿no? por su naturaleza violenta y agresiva pues en armas autónomas ¿no? las armas autónomas puedes hacerlas mucho más selectivas solo mata soldados civiles hacemos la red ¿para qué? persona que vaya sin armas que vaya sin chaleco que no lleve colores tal de tal tipo tal 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 a ese no les dispares dispara a estas ¿vale? puedes hacer que esos errores que se cometen en las guerras pues sean mucho mejores aparte de que si estás mandando a robots no mandas a personas ya en tu bando no estás llevando a personas a que mueran lo guay sería fijaos que que bonita idea cuando yo cuando yo era pequeño me acuerdo no sé si lo habéis pensado alguna vez todo el mundo lo habéis pensado alguna vez que qué bonito sería si en vez de que un país contrato hiciera una guerra que por ejemplo hiciera un partido de fútbol quien gane pues gana la guerra pues algo así con las máquinas que vayan las máquinas a luchar yo mando mi ejército de drones y de tanques autónomos y tal contra el otro se inflan ahí y quien gane ganó ¿no? ¿vale? en cierto modo es algo que está ocurriendo bastante en la guerra moderna en comparación con bueno si comparamos con las guerras mundiales donde se iba por la población civil a destajo ahora yo creo que hay como una cierta sensibilidad dentro de lo que es la guerra de si puedo si puedo que sean objetivos militares ¿no? luego siempre hay pues de todo ¿no? pero ahí está el control de la opinión pública como ahora tú estás grabado dame una imagen si me haces claro 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 no y además igual que hay una serie de normativas para la guerra porque hoy por hoy hay una serie de normas no sé si la gente lo sabe pero tú en teoría puedes hacer la guerra pero no puedes hacer según qué cosas armas químicas por ejemplo no puedes utilizar bueno pues igual el utilizar unos chips que obliguen a esos drones a solo disparar armamento instalaciones etcétera etcétera podría ser una convención y digamos que la guerra del futuro si no desaparece pues sería un poquito más humana que la que hay ahora sí pero el problema será es cuando en una guerra al final muchas veces otros analistas dicen que he oído yo como que la guerra precisamente lo que pasa al final es que no hay reglas si tú vas a perder empiezas a saltarte cosas es decir si tú dices estoy perdiendo pues qué hago pues mira si me conviene atacar por la acción civil porque así hago que les causo problemas de cierto modo pues ya lo empiezo a hacer vale entonces te empiezas a saltar normas entonces al final pues si haces armas más mortíferas pues tristemente al final matarás más gente civiles y tal entonces pero bueno sí yo no obstante dentro de esa línea que estamos hablando pues efectivamente tu línea vamos a intentar hacer los máquinas asesinas que sean lo menos en fin lo menos malas posibles vale oye una duda que me ha surgido antes que me la he apuntado para que no se me olvidase estamos hablando de que la inteligencia artificial principalmente es muy buena detectando patrones ¿no? ese es su fuerte que en el fondo también es lo que hacemos nosotros o sea nuestro cerebro una de sus principales funciones es detectar patrones pero bueno la inteligencia artificial estamos viendo que por ese volumen de ejemplos que puede coger probablemente puede hacerlo mejor pero eso no limita de algún modo la funcionalidad de la inteligencia artificial es decir el hecho de que las redes neuronales solo se centren en detección de patrones no limita el que podamos dedicar la inteligencia artificial a hacer otras cosas que no sea pues de lo que estamos hablando ¿no? analizar lenguaje analizar imágenes quizá lo que estoy diciendo es una tontería pero me ha surgido así hombre ya digo por eso te digo son hacen bien lo que hacen lo que pasa es que detectar patrones te vale para muchísimas cosas tiene muchas funciones ¿no? de dar patrones pues ya digo sobre todo en reconocimiento de objetos de mil formas y tal y cual pues funciona muy bien o para muchas cosas pero sí no es una tontería realmente otro tipo de cosas no las hacen ¿vale? hacen eso principalmente es decir otro tipo de cosas de actividades cognitivas que podríamos ver que son inteligentes y tal sí por ejemplo una reflexión un razonamiento un razonamiento ¿no? que no es un razonamiento lógico que es lo que hace digamos la programación clásica no te lo hace la inteligencia artificial lo que hace es básicamente eso es lo que hace es sí lo hacen pero lo hacen de otra manera diferente lo hacen ha visto 10.000 millones de ejemplos de ese razonamiento y te lo hace claro pero el problema es caro y eso es el gran problema te sales de ese ejemplo se lo cambias de otra manera y ya van a fallar y empiezan los problemas son muy malas con las super excepciones cuando hay excepciones mientras todo vaya bien la red normal funciona muy bien pero cuando hay casos muy raros se disparata absolutamente entiendo que se pueden combinar ambos mundos ¿no? y se puede hacer un software que tenga la inteligencia artificial híbrida de modelos híbridos que combinan por un lado lo simbólico por otro lado tal y claro puedes hacerlo no hay tampoco y de hecho son de hecho tú piensas que las máquinas los programas de inteligencia artificial con redes neuronales se programan la programación en el fondo es de toda la vida es simbólica son códigos de línea en Python que hacen las cosas exactamente igual que siempre o sea en el fondo son un poco híbridos ¿vale? pero ya digo se habla mucho de todo eso y se están haciendo de hecho ahora están tendiendo a ser más modulares ahora antiguamente las primeras redes neuronales eran como una sola red muy grande y ahora lo que hacen es redes de distintos tipos que se comunican y entre esas redes también te puedes comunicar con sistemas que son puramente simbólicos ¿vale? entonces puedes hacer ya una mezcla de muchísimas cosas funcionando a la par claro y eso resuelve un poco el problema que tú planteabas al inicio de que son muy especialistas y entonces igual lo que tienes que hacer es mil redes neuronales especializadas que al final es un poco claro nos trae a los punir muchísimas claro pues sí claro y que se relaciona entre ellas sí sí completamente bueno pues vamos a terminar con las tres preguntas que hago siempre la primera de todas es ¿cuáles son para ti los tres principios que dirigen el mundo? bueno a ver tres principios yo creo mira la gente suele entender que el mundo está dominado como por llamémoslo X un macropoder unos lo llaman son las supercorporaciones las superempresas Elon Musk 10 Bezos Amazon Facebook yo creo que el poder en general o lo que domina el mundo está súper descentralizado hay muchísimos poderes que compiten ¿vale? muchísimos poderes aunque hay poderes más grandes y otros mucho más pequeños y un ciudadano único yo tengo muy poco poder ¿vale? pero están las empresas están los políticos las empresas están en cada ámbito compiten entre ellas ¿vale? hay un montón de fuerzas y eso además a mí me gusta yo de lo que huyo es de que el poder se descentralice por eso a mí cuando Elon Musk ha comprado Twitter no me hace gracia que Elon Musk puede tener buenas intenciones y puede ser un tipo muy majo y todo lo que quieras pero que una sola persona tenga tanto poder pues si se le va la olla o hace el tonto un día pues tendrá peores consecuencias que si son muchas personas o eso está mucho más parcelado eso a mí en todo en democracia en política me gusta la descentralización y yo creo que así funciona el mundo o desde que funciona así tiende a funcionar así nos ha ido mucho mejor hay que descentralizar hay que quitar poder cada vez el poder se concentra en menos sitios se disperse bueno las tecnologías van un poco en esa línea también ¿no? con blockchain eso es lo que intenta blockchain es la idea la idea que no esté el precio de la moneda centralizado en el poder de alguien sino que se hacía entre todos ¿no? muy bien ¿qué recomiendas para ser un poquito más sabio cada día? a ver yo creo que hay que leer mucho más de lo que se lee yo cuando cuando a veces me pregunto a la gente bueno y a ti estas ideas de dónde se te ocurren o de qué tal y cual siempre se me ocurren leyendo yo no cojo un día y a mí no me pasa eso y mucha gente tiene el mito de que como el típico de Newton ¿no? que está Newton se le cae la manzana en la cabeza y descubre la ley de la gravedad no eso no ocurre así Newton estaba trabajando durante muchísimos años en eso y tal y luego a lo mejor en un momento concreto se le ocurrió la idea que desencadenaba todo más ¿no? pero eso lleva mucho trabajo durante muchos años pues igual luego cuando estoy leyendo habitualmente cuando leo un libro si es un buen libro pues estoy en un diálogo con esa persona constantemente estoy como hablando con esa persona entonces esa persona me sugiere ideas y digo ah pues no pues tal no sé qué ya no se me ocurren ya mezclo lo que yo ya he leído de otros libros con mis ideas con lo que he visto con mil cosas y ahí se produce y ahí haces cosas ¿vale? pero ya digo hay que leer hoy en día con tanto muchas veces por ir a lo rápido pues un vídeo de YouTube te da información ya de algo muy rápido y tal vale está bien no renuncies a eso pero lee siéntate a leer lee más horas hay que leer muchas horas al día pues yo les voy a recomendar a los oyentes que se vayan a tu blog Bonium and Machine que tienes un apartado en el que vas poniendo todo lo que bueno no sé si todo pero sobre los temas de los que hablas ahí y haces un pequeño una pequeña reseña y una puntuación está muy muy bien para todos los que para todos los que queráis creo que está en tu blog ¿no? lo he dicho bien en mi blog tengo una parte que es un apartado en lo que es lo que leo y me llama la atención eso es hay una pequeña reseña y lo puntúo ¿no? como recomendación exactamente y hay mucho material ahí para leer así que si os interesa todo de lo que estamos hablando hoy pues ahí vais a poder sacar unos cuantos libros muy muy interesantes otra de las cosas que yo veo que tú haces a menudo y que me parece muy interesante yo creo que también te viene de tu base de filósofo es que no te limitas a leer sino que luego haces una crítica de lo que lees es decir o sea al final vale muy bien me he leído este libro pero voy a ver de lo que dice el autor lo que quiere o sea pensar es mover lo que lees es lectura en movimiento tú cuando lees algo dices ah que bien ya está pues no eso que leo está bien está mal en qué se equivoca qué puedo sacar para mí qué puede ser útil para tal qué tal pues muévelo y te que lo paso está si no es algo un libro es un no vale para nada y ya por último a qué tres personas tres polímatas digo yo porque yo intento yo intento entrevistar siempre a gente como tú que en definitiva no eres un mega especialista sino que tienes tus especialidades pero luego además conoces de otras cosas ¿no? ¿qué tres personas te gustaría que entrevistase? a ver tres personas pero te centras en tienen que ser españoles pueden ser extranjeras pueden ser que hablen español porque claro si no va a ser un poco difícil vale no lo sé te digo alguno mira por ejemplo hay un que conozco un a un psiquiatra Pablo Malo sí ya me lo han recomendado varios pero Pablo me dio calabazas hace tiempo tengo que volver a intentarlo ah pues pero entonces te recomiendo lo vuelvo a intentar lo vuelvo a intentar está muy guay porque ese tiene además tiene un libro que saco hace poco que se llama los peligros de la moralidad en donde hace un análisis muy chulo de los orígenes de la ética y cómo eso hoy en día pues como cómo funcionan las redes sociales cómo funciona en fin el mundo el periodismo tal lo hace lo analiza y es muy chulo muy chulo a mí me parece un libro muy guay y es un tío muy interesante y bueno podría estar bien a dir te digo alguno más por ejemplo Antonio Dieguez Lucena es un profesor de la universidad es un filósofo también de la universidad de Málaga y ese es experto en transhumanismo han anunciado mucho en otros momentos si te gusta eso de los transhumanistas de la seguridad tecnológica un poco de meterte en el a lo bestia ya más en el rollo de todo lo que es la lucha también contra quitar el envejecimiento de cómo transformarnos tecnológicamente a lo bestia pues todas esas ideas probablemente serán el mejor especialista que hay en España y en el mundo lo que es castellano parlante entonces yo creo que podría molarte y un tercero más a ver dentro de te voy a recomendar dentro de lo que yo conozco pues por ejemplo el director de la UNED Jesús Tamora Bonilla filósofo de la ciencia me suena mucho sí son gente que son activa en internet tenía también un blog tenía y bueno pues es un filósofo que ya digo se ha centrado en en filosofía de la ciencia tiene públicas también algunas novelas y también es un tema muy interesante y que sabe mucho de muchísimas cosas y que bueno pues sobre todo en la IE ciencia ahí si quieres interfusión en la ciencia metodología científica filosofía de la ciencia estupendo pues me interesa mucho además bueno es un tema que podría haber hablado contigo también pero bueno por centrarnos en alguno de los muchos temas que conoces este es quizá mi tema al final ya te digo que llevaba tiempo persiguiendo a un perfil como el tuyo y me costaba bastante así que pues nada Santiago ha sido un placer y cualquier cosa que pueda hacer por ti para devolverte el favor pues ya sabes dónde estoy muchas gracias me lo pasé muy bien ha estado muy bien la entrevista venga hasta luego hasta luego bueno Polimata pues eso ha sido todo por hoy yo creo que en una hora hora y cuarto tenemos una visión bastante completa bastante buena de lo que es la inteligencia artificial y qué es lo que está ocurriendo en estos momentos que es muchísimo si te interesa mucho el tema te sugiero que te vayas ahora mismo a Von Neumann Machine el blog de Santiago y le sigas le sigas porque tiene un contenido excelente y por supuesto no quiero irme sin agradecer a Tecnofor a mi patrocinador que es quien está patrocinando estos entrepolimatas y que me ayuda a que este proyecto sea sostenible sin más me despido soy Balmuño de Bustillo nos vemos la semana que viene Música Gracias por ver el video.